Fue hallada una fosa clandestina con restos de perros en el municipio de Juan C. Bonilla, a un lado de San Pedro Cholula. La cavidad tiene dos metros de profundidad. Hay una gran cantidad de esqueletos de perro, incluso uno que otro vivo todavía. Se ve que los arrojaron intencionalmente. Hace el momento se desconoce la circunstancia en la que murieron estos animales. ¿Quién lo hizo? Pero ahí tiene usted una fosa clandestina de perros en Juan C. Bonilla.